Bueno, es que con cuidado con eso. Un salto triste es un triste salto. Se han hecho con verdad, ¿cierto? Porque la tristeza tiene una íntima relación con la tristeza, con el devuelvo y la soledad. Es posible esto. Esto es que quede marcado. Es posible que tu vida en el testimonio siga la primera mente que muchos lean. ¿Está quitando? Bueno, es posible que mi vida en el testimonio siga la primera mente que muchos lean. Bueno, es posible que mi vida en el testimonio siga la primera mente que muchos lean. ¿Qué libro van a leer? ¿Qué libro van a leer? ¿Qué mensaje del Señor van a leer? ¿Qué mensaje tiene el título que te lo den? Bueno, yo creo que no quería, pero vamos a tener que en la tarde. Se puede almuerzo hacer el trabajo de uno. ¿Por qué todo? Alcanzamos, pero porque tenemos 20 minutos para ver el trabajo y ahí vamos a pasar. Bueno, los chiquillos que quieren decir, por favor, repartan, se les va a poner un espejo. El espejo apareciendo abre nivel detrás ya uno de estas características del apostolado. Anunciar a Jesús el servir, llevar la alegría a los demás, el optimismo, mi tiempo y el testimonio de vida. Estas son cinco formas de la misión. Bueno, pues, ¿cuál es la idea? Se junten todas las, todos los anunciar, todos los servir, todos los libros, todos los tiempos, mi testimonio de vida y trabajen estas preguntas. ¿Ya? Vamos a hacer las preguntas ahí. ¿Cuáles son los impedimentos los más difíciles para realizar la misión de la apostolada o la alegría? ¿Cuál es? Fíjense, el que le tocó, se van a apuntar la servicio, se van a apuntar la actividad y se van a apuntar a ustedes. Y ahí van a ver, ya, ¿qué es lo que les pido? ¿Qué contesta en la tercera, en la una, en la tres? ¿Qué proponen para que este apostolado pueda ayudar? Así que, las que tienen misión, o sea, anunciar, parece, a ver, los anunciar. El espejo dice adentro, anunciar. ¿Quién tiene anunciar? Ya, anunciar, aquí el padre. Pónganse acá las que tienen anunciar con el padre. A ver, a ver. Tienen que abrir, ¿ve? Mi vida, perdón. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, a ver, anunciar con el padre de alguna, ¿sá? Ya, ¿qué quiero decir? Los que tiene la palabra anunciar con los que tienen mi siervo, acá. Porque si quieres. ¿Tú quieres? Ok, mire. Los que tienes aquí, ¿sí, tú? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.